Estás sintonizando un tiesto Ricky, la música de hoy Estás en la frecuencia, el producer Le estoy mirando desde su entrada Es que se chore como bien me gustó Me hicimos la no, pero cambiamos mirada Y como si nada se me perdió Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi ramas Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así Soy yo, el que le chuba bien rico Serbo yo, el que ella quiere El que más desea, soy el único que chinga A la hora que sea, es que ya lo que quiere Poqui sucio, quiere que le meta duro con el depusio Se puso en cuatro patas Quiere que no entre por donde le sale caca Abre esa pata Yo soy tu hombre, ella es mi baby Yo soy su puto, ella es mi baby Cuando está sola, es a mí el que llama Soy tu gato favorito de la cama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta ¿Qué pasó para mí, hijo? La mordío Ella no te llama, eso no es problema mío Yo estoy tranquilo Ella es la que busca No es mi culpa que yo sea el que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gusta Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca Y cuando se queda sola Ella me despega con un hola Me pide una soca cola Ella lo que quiere es bicho y bola Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Y yo quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Y yo quería que yo fuera mi dama Y yo quería que yo fuera mi dama Y yo quería que yo fuera mi dama